La cuarta carrera, última ubicación para el número dos, Lucifán. Asume el control de la prueba en el medio, el número cinco, Ecléctico. Estira la cabeza de ventaja, van su busca abierto, el número nueve, Red Rajan. A la cabeza abierto, expectante, el número diez, Tía Tati. A tres cuartos de cuerpo abierto, viene ganando terreno, el once, Basta de Jeta. Tres cuartos de cuerpo, los palos, el número tres, Sonata de Otoño. Dos cuerpos y cuarto abierto, el número ocho, Princess Blue Time. A un cuerpo y cuarto por dentro, el uno, Graviola. Abandonaron el opuesto, primer tramo del codo, como puntero, el diez, Tía Tati. Corre con la cabeza de ventaja, viene ganando terreno y le plantea lucha al puntero por la otra y el once, Basta de Jeta. Dos cuerpos y cuarto, el número nueve, Red Rajan. A la cabeza por dentro, el número cinco, Ecléctico. Dos cuerpos y cuarto abierto, viene ganando terreno el competidor número tres, Sonata de Otoño. Ingresaron. En la recta final, quinientos veinte metros para el disco, viene luchando por la primera ubicación. Abierto el once, Basta de Jeta. Por dentro lo viene haciendo el competidor número diez, Tía Tati. Dos cuerpos y cuarto abierto, Armando, atropellado y ganando terreno. Lo hace el nueve, Red Rajan. Un cuerpo y cuarto por dentro, el tres, Sonata de Otoño. Un cuerpo y cuarto por dentro, el cinco, Ecléctico. A dos cuerpos y cuarto abierto, viene ganando terreno el competidor número seis. Gravitada, doscientos metros para el disco. Alcanzó la línea de los punteros y entra a superarlos. El número nueve, Red Rajan, corre con varios cuerpos de ventaja. Lo persigue por dentro, el número diez, Tía Tati. Cincuenta metros finales, el nueve, Red Rajan. Varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. El número diez, Tía Tati. Tía Tati. Gracias por ver el video.